Me encanta como es él y me encanta él, me encanta lo bueno que es, me encanta la disposición que tiene siempre, siempre, ayudar a estar ahí, a quien sea, en lo que sea. Me encanta como se dirige a mí, me encanta como me entiende y como me escucha y me encanta porque siempre puedo contar con él y siempre tengo esa sensación y eso para mí es muy importante. Hasta ahora había estado tranquila pero ahora que espero que esté recogiendo el ramo de flores, Jaime. ¿Por qué sigues con una persona? Pues es porque realmente conectas, porque... ¿Ves que pensáis, que piensas muchas cosas en común? Confía en mi amor porque es real. Prometo serte fiel y compartir y apoyar todas tus esperanzas, tus sueños y tus metas. Prometo permanecer junto a ti en lo bueno y en lo malo y amarte con toda mi alma y mi corazón desde este momento se la siente. Desde el principio planteamos todo esto como un día que queríamos celebrar y que queríamos pasar con la gente que más queremos, la más importante para nosotros y por eso tenemos cerca a nuestra familia y a nuestros amigos más cercanos y toda la gente que necesitamos tener cerca este día. Yo creo que va a ser especial porque la gente con la que hablas te lo transmite, que tiene muchas ganas, de una bola siempre es un motivo de alegría bastante importante y la gente pues está deseando. Que me la paso muy bien con ella, que es muy buena amiga, que es muy buena amiga además de pareja. Hay un momento en el que dices, pues sí que quiero casarme y sí que quiero estar con esa persona. Tengo un momento en el que se te hagan un momento en el que te hagan un momento en la que te va a hacer. Lo que buscas es una persona en la que te va a hacer. Para que se te hagan un momento en el que te va a hacer. Gracias.